El Dr. Orozco Hace tres años diagnosticado con la enfermedad del Parkinson, recibo terapias y me siento muy bien atendido. El tratamiento que estoy llevando a cabo aquí en la Fundación Valle del Lili me ha beneficiado en que he conocido, se ha integrado mi familia, la gente que me cuida. El programa de los ABA, el movimiento ha sido muy benéfico porque hemos aprendido más de la enfermedad, hemos conocido el manejo de los medicamentos, la importancia de los ejercicios. Nos sentimos muy bien y más ahora con el programa de Sábados en Movimiento que la Fundación a través de Alianza Parkinson ha implementado y ha sido de gran beneficio para todos los pacientes. Es un programa muy novedoso y atractivo, un programa que integra aquí en Cali muchas personas que hacemos la enfermedad de Parkinson. En este programa, aprovechando el magnífico equipo que nos han asignado, es muy importante para el paciente de Parkinson tener la oportunidad de compartir con otros pacientes y de compartir con ese núcleo familiar que se genera, donde está incluido el cuidador y donde está incluido el familiar más cercano, ya participando más de 100 pacientes. Cali es único este programa y es atendido con gran sentido profesional.